Con el último mantenimiento se vinieron nuevas filtraciones, nuevas cartas, nuevas bundles, así que hoy vamos a analizarlos y a ver dónde, cuándo podrían venir. Familias y señores, es un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos a ir en orden de aparición, primero el soldado gigante de acero, monstruo Exit de rango 3, el cual necesita dos monstruos de tipo roca de nivel 3. No sé por qué siempre los de roca piden exactamente que sean roca huevo, y siempre son de nivel 3. Pero bueno, esta carta no es afectada por efectos de otros monstruos, una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes comprar de esta carta un material Exit hasta el final de ese turno. Esta carta gana 1000 de defensa, y si lo hace, ese turno no recibes daño de efectos de los efectos de cartas de tu adversario. La verdad es que no está tan buena, así que pues sí, la van a estar regalando. Es una carta de SR, seguramente la pueden dar en cualquier evento, cualquier campaña que nos den. Y nos vamos a la constelación Pleiades, carta que muchos estaban esperando y que habíamos predicho en filtraciones pasadas, que tenía que estar saliendo debido a una habilidad que fue filtrada. También vamos a estar hablando de esta habilidad, ya que ahora sí, ya tenemos el texto en sí. Ya sabemos qué es lo que hace con esa actitud. Pero bueno, primero que nada, ¿qué es lo que hace este güey? Es un rango 5, necesitas dos monstruos de luz de nivel 5. Entonces cualquier deck de luz lo puedes sacar, bueno, que invoque güeyes de nivel 5. Una vez por turno, efecto rápido, puedes descomprar el material de esta carta y después seleccionar una carta en el campo, devuélvela a la mano. Es un compulsory con patas. Entonces, muy bien por ahí. Y lo que hace la habilidad es que podemos revelar un monstruo con Stellar desde la mano y también enviar dos monstruos con Stellar desde el deck al cementerio. Ahora sí, si invocamos por exit un monstruo con Stellar durante este duelo, podemos tratar a dicho monstruo, supongo que el que revelamos, como nivel 3 hasta 6. Y si invocas de manera normal, colocas un monstruo con Stellar que requiera sacrificios, no son necesarios. Solamente puedes invocar monstruos con Stellar de modo especial, excluyendo las invocaciones especiales desde el extra deck. Entonces el extra deck sí puede tener cosas que no sean con Stellar, ¿sí? Y esta realidad nada más puede ser usado una vez por duelo. Entonces, para un deck con Stellar, puramente con Stellar, va a ser muy fácil bajar a este wey. Y pues ya los monstruos de niveles altos con Stellar también van a ser muchos más útiles gracias a la habilidad que nos va a permitir bajarlos sin sacrificar. Entonces muy bien, si la veo viable. Y bueno, ¿dónde va a venir esto? Pues ya se ha filtrado que hay una bundle que va a incluir a este wey. Entonces, básicamente nada más lo vamos a poder tener a una sola copia. No sabemos si también va a venir limitado, me imagino yo que sí, ya que como dije, es más o menos genérico. Y ahorita vamos a hablar de cuándo podría llegar esta bundle. El siguiente monstruo, Ophion Horda de Maldad, que para los que estuvieron en los directos, ahí también hablamos de este wey que era el más posible a salir, debido a también la habilidad filtrada, pero esta vez para los Elsworn. Y también, al igual que la anterior, va a estar en una bundle. Entonces, ambos deberían de venir al mismo tiempo junto con sus nuevas habilidades. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace el monstruo y qué es lo que hace la habilidad. Ahora sí, aquí ya tenemos el texto bien. Es un rango 4, necesitas dos monstruos Horda de nivel 4. Eso quiere decir, ya sea Horda de Maldad o Horda de Acero. Mientras esta carta tenga materiales Exit, no pueden ser invocados de modo especial monstruos de nivel 5 o mayor. Una vez por turno, puedes acoplar de esta carta un material Exit, añade a tu mano, desde tu deck, una carta mágica de trampa, Infestación. Las cartas de magia, trampa e infestación son para los Hordas precisamente. Entonces le va muy bien al deck Horda. Ahora, ¿es muy roto este wey? No, porque es muy específico para el deck de Horda. Digo, a huevo tienes que usar Hordas para poderlo hacer. Y además, que solamente restringe niveles 5 mayor. Eso quiere decir, si te pueden hacer Links, si te pueden hacer Exits. Entonces no es tan, tan, tan poderoso. Así que por eso dijimos que este podría llegar fácilmente. Y no siento que sea necesario limitarlo a uno. Digo, ya con el hecho de venir en una promo, en una bundle, pues ya no nos van a estar dando una sola copia. Entonces no siento que lo requieran limitar a parte de... Y bueno, la habilidad, ¿qué es lo que hace? Envía un monstruo, el Swarm, desde la mano y uno desde el deck al cementerio. Y añade un monstruo, el Swarm, desde el deck a tu mano. Te busca básicamente. Solamente puedes invocar de modo especial monstruos, el Swarm, mientras usas esta habilidad, excluyendo las invocaciones especiales desde el extra deck. Podemos invocar lo que sea del extra deck. Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo. Y si tienes 10 o más monstruos, el Swarm en tu deck, excluyendo el extra deck cuando empiezas el duelo. Entonces igual, te restringe a el Swarm. Vale una muy buena habilidad para poder buscar y hacer todo tu combo. Y una última carta, Ráfaga del Cabal Noche de Estrellas, carta UR también. Cuando tu adversario activa una carta o efecto, devuelva la mano un monstruo dragón de luz. De nivel 7 que controles, niega ese efecto y si lo haces, destruye esa carta. Solo puedes activar una de estas por turno. Entonces, muy buena para poder contrarrestar. Ya saben que este deck se dedica a invocar al Dragoncito Cabal Noche. Ahora, esta es la única que no sabemos dónde vaya a venir. Pero en teoría, debería estar llegando junto con las bundles de los anteriores dos monstruos. Y eso es lo que se me hace un poco extraño. Digo, porque no tiene nada que ver con ellos. Entonces, como hay 3 cartas UR que llegan al mismo tiempo y luego una carta SR. Dije, ah, pues lo que podrían hacer es, como cae siempre, las bundles salen con una nueva caja. Podría ser que esta sea parte de la caja. Las bundles llegan al mismo tiempo. Y la carta SR que vimos al principio, que sea para el cambio del PvP. La nueva carta del PvP. El problema es que, si es la caja del 31 de Diciembre, quiere decir que tendría que estar saliendo por la mañana. Entonces, el PvP sería hasta la tarde, el cambio del PvP. Y por ende, primero deberían estar saliendo estas cartas UR antes que la SR. Y como dije, los mostré en orden. Quiere decir, la SR tendría que estar saliendo antes. Entonces, el Soldado Gigante de Acero sí o sí tiene que estar saliendo en cualquier otro lugar. Como dije, no es tan guau para ser una SR, así que podría ser cambio de cartas. Podría ser algunas de las Pika GIF o un volteador de cartas simplemente. Y ahora sí, deja la cuestión otra vez de estas tres cartas. Sí, podría ser todavía que sean parte de la siguiente caja, de la caja de final de Enero. Pero, como ya habíamos hablado antes, no sabemos si va a ser caja de Rush. Digo, es lo que pensábamos debido a que van una caja de Speed, una caja de Rush, una caja de Speed, una caja de Rush. Pero, ya con toda esta información, es posible que sí tengamos una nueva caja de Speed a finales de Enero. Y esa es la teoría que quiero hacer en otro video, pero ya analizando todo más a detalle. Ya con todas las cosas que tenemos a partir de este mantenimiento y las filtraciones pasadas que habíamos visto. Pero bueno, de todas maneras, es posible que salgan simplemente las cartas y ya, y que esta sea parte del Kama Cartas y listo. Sea simplemente un pequeño contenido extra para Speed, justo antes de la salida de la siguiente caja de Rush. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, díganme si están emocionados por estas nuevas cartas. Díganme si estaban esperando algo en Pleiades. Y bueno, por mi parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.